La siguiente información es clasificada como ultrasecretos. James Thomas, sexo femenino, edad 28 años, empleo anterior de lista profesional, empleo actual maestra de escuela. Gravedad extrema por accidente en paracaídas. Daños sufridos en ambas piernas, brazo derecho y oído derecho. Se procederá a un reemplazo biónico autorizado por Oscar Goldman. Por su estimado clasificado. Reemplazo biónico, concluido. Lindsay Wagner, edad. La Mujer Dionísio. La actuación de Richard Anderson. Y Joaquin Ebro. Y Joaquin Ebro. Y Joaquin Ebro. La Anne Wegener. Y Joaquin Ebro. Gracias.